El Club de Patinaje Caciques es un club que forma niños y adolescentes de la ciudad en esta disciplina deportiva. El club actualmente participa en competencias nacionales en diferentes categorías donde esperan tener buena participación. Según manifiesta Emanuel, entrenador físico del club, los deportistas se han preparado por varios meses para enfrentar estas competencias. Fue un festival de escuelas en el cual estuvimos invitados varios clubes de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Fue una representación que nosotros hicimos de la ciudad de Barranca muy buena. Estuvieron muy buenas las competencias. Siempre hubo bastante nivel, hubo mucho fogueo fuerte entre los niños. Ya sabemos que trabajarle a nuestros deportistas sus debilidades y empezar a mejorar esas debilidades para ser ya mañana un poquito más fuertes. Asimismo, el entrenador expresa que el club cacique sigue con las inscripciones abiertas para que todos los niños y jóvenes de la ciudad que quieran practicar este deporte lo puedan hacer en este club que se ha caracterizado por formar competitivamente. Gracias por ver el video.